por qué diferente mapa pues que no es la pregunta más bien why not man tenemos muy para atrás voy traje pistolita voy que podría salir muy mal o muy bien hola bro eres la primera baja del día dime la frase el día pa bueno no me la quiso dar la frase eso demuestra hoy eso demuestra que los vídeos de replicas son falsos no me caben dudas literalmente demostrado a mames cero balas en las dos falsos los vídeos de replicas confirmado no quiero lloros qué rollo es mi compa el güey pero que güey necesito uy no 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 we what qué clase de pensamiento abstracto y tiene este vato le doy tiene pistola caer qué haces güey le doy está una bala acaba de caer tiene pistolita y en lugar de curarse buscar algo mejor que hacer güey me la pega de lejos con pistola sin placas güey qué es esto güey oh no man y en este sector oh wey pensé que estaba enfrente de mí cuánto a que la primera partida es win güey anulo mufa en corto güey cuánto y cuántas posibilidades me dan güey cuánta fe me tienen güey partita rivers güey jugador poco experimentado revirio pero cuánta fe me tienen güey de que la gano la primera es mágica pay oye qué bonito se siente trae una mp5 y una m4 güey esa que bonita era la vida antes sabes cuando estas eran las mejores clases güey que había güey ahora tenemos una dmr térmica que baja de dos balas across the map no güey neta güey la meta actual gente o sea de que las mejores dos estamos en la ruina güey literal güey no que falso actual está horrible güey de que la escopeta de fuego güey y la la dmr esa que baja de dos güey térmica o sea es lo peor güey no sabes güey los corajes que andaba haciendo ayer oh el m4 el m4 meta pa lo reventé bastante bien yo pensaba que no le iba a ganar apuesto 530 estrellitas a que no ganas la primera hora 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 lo fijo lo fijo güey no entiendo revivir güey de repente mucha gente y de repente no hay nadie güey son unos oportunistas güey que se necesita para empezar a hacer streams las ganas para ir nomás güey y pues literal nomás las ganas no mames wow oye güey caí lentísimo no mames recargamos adiós 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 eras tú verdad que me empujó ahorita ándale güey todo lo que necesito no quiero más ok prefire aquí leído como libro de shoki cae arriba cambio el franco una bala le pego baja vení es un chapulín a dormir tengo 36 mil baros güey what ok compré triple uv güey puedo hacer algo muy extravagante güey con eso eh tengo cuatro güey ok watchen güey watchen lo que el morro trae güey va a tener un uv normal ahorita los otros tres los vamos a dejar para una tarea güey down tenemos a ese güey de abajo lo podemos chalear la neta nice quedan 15 vivos güey traigo triple uv güey vean lo que vamos a hacer a la madre estoy ciego que levántese levántese pa no toma mi pokemon mi pokemon que watchen watchen lo que el morro trae güey ok va vamos a hacerlo ya tiras un uv tiras otro uv tiras otro uv tiras otro uv como los viejos tiempos güey orbital pay vamos a aprovecharlo para rotar dan la gas güey ok puedo empinarme estos güey están abajo a la izquierda no güey la dudé mucho güey va al agua el vato güey puro pescadito güey puro pescadito güey puro pescadito aquí güey reconocimiento hostil desplegado asómese pobres a uno hay güey un vato aquí güey ya quedan dos tres dios abrió puerta me ve jugo dejó un ángulo que no se espera paz queda uno one v one por la veintiún bajas jumpshot lo pego jumpshot lo fallo estuneo no mames ya no tengo más lo troleamos lo troleamos la arriesgamos la arriesgamos la arriesgamos la arriesgamos yo sé que quieres un poco de esto bro no sé dónde está güey está abajo de mí pero no sé dónde creo que está adentro de esto lo distraemos sale ahí bob creo que está aquí güey está te das una te das dos le agarra la espalda borapanichas qué pasó mi Humberto yo apuesto 530 estrellas a que no gana la primera con todo y finisher con todo y sello güey güey está con madre revivir güey no sé por qué no lo juego más está muy chido está muy tenso güey cada momento yes yes guay ya te das no es Nice Ya no me acordaba la sensación El cosquilleo Y no lo he recordado Qué buen timing Faltan cuatro Y todos están marcados en el mapa Y ahí cayó el primero Cayó el segundo Cayó el tercero La quise hacer de lujo Y no lo he recordado en el mapa